Ingeniería civil industrial. Esta carrera forma profesionales capaces de resolver problemas complejos en empresas y organizaciones, tanto públicas como privadas. Con las áreas de formación abordarás temáticas propias de la ingeniería industrial, tales como economía y finanzas, operaciones y logística, gestión y tecnologías de la información, análisis cuantitativo y energía y sustentabilidad. La malla contempla cuatro etapas dentro del ciclo formativo. La etapa de las ciencias básicas desarrolla el pensamiento abstracto, dando a conocer las técnicas matemáticas y físicas para la definición y manejo de diversos procesos. La etapa de la ingeniería entrega las herramientas generales que habilitan el trabajo multidisciplinario y participación en proyectos complejos. La etapa de la ingeniería aplicada busca comprender las metodologías, normas y prácticas propias del ejercicio profesional. Aquí tendrás la posibilidad de profundizar en las áreas de formación de tu interés. En la etapa de formación transversal se potencia el interés por los problemas de la esfera pública y se complementa la formación profesional mediante conocimientos de cultura general y el ejercicio del pensamiento crítico. La formación recibida te permitirá resolver problemas aplicando un enfoque holístico y sistémico, usando modelos cuantitativos y tecnologías de punta, considerando el factor humano, el uso de recursos, la sustentabilidad y el desarrollo de la sociedad. Ofrecemos herramientas que te permitirán concebir, diseñar, analizar, implementar, gestionar y operar diversos sistemas. Por esta razón, nuestros y nuestras egresadas forman una amplia red laboral presente en una gran cantidad de empresas y organizaciones nacionales e internacionales.